Ay, qué dolor se siente al ver cómo se pierde La gente va caminando hacia el abismo Móvenes y ancianos, emprendamos el camino Vamos a rescatarlos Porque las almas se pierden, tenemos que alcanzarlas Hermano, es el momento, salgamos ya Porque las almas se pierden, tenemos que alcanzarlas Hermano, es el momento, salgamos ya Hay muchos que dicen que no tienen solución Y que no tienen paz en su corazón Porque las almas se pierden, tenemos que alcanzarlas Hermano, es el momento, salgamos ya Porque las almas se pierden, tenemos que alcanzarlas Hermano, es el momento, salgamos ya Porque las almas se pierden Tenemos que alcanzarlas, hermano, es el momento, salgamos Porque las almas, salgamos ya Cuando el Señor Jesús se fue a orar al huerto Y regresó ¿Cómo encontró a los apóstoles? Dormidos Dormidos Dormidos, ¿cierto? Sí Y les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación Amén El espíritu la verdad está dispuesto Pero la carne es débil Luego, el apóstol Pablo dijo En lo que requiere diligencia No perezosos Fervientes en espíritu Sirviendo al Señor Constantes en la oración Dice, orad sin cesar Amén Así es La iglesia Por la gracia y la misericordia de Dios Tiene tres aspectos que la caracterizan Primero, la gracia de Dios Amén La tenemos Con ella vivimos bien Dos, el fruto del Espíritu Santo Amén Amor, gozo, paz, fe, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y dominio propio Amén Y tres, el poder del Espíritu Santo Amén Que son los dones Ahí está la palabra de sabiduría, palabra de ciencia Así es Pero la iglesia Teniendo gracia El fruto y el poder del Espíritu Santo Tiene una necesidad Así es Ahora, la necesidad No es Por falta del poder de Dios Porque si yo tengo el Espíritu Santo Estoy completo La necesidad de la iglesia Es la oración Así es Esa es la necesidad La iglesia Tiene Comida Ropa Techo Casas Carros Neveras llenas Celulares Y muchas cosas Pero está floja en la oración El que creyere y fuere bautizado será salvo Mas el que no creyere será condenado Pedro les dijo Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo Para perdón de los pecados Y recibiréis el don del Espíritu Santo Respondió Jesús y le dijo De cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de nuevo No puede ver el reino de Dios Nicodemo le dijo ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús De cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de agua y del Espíritu No puede entrar en el reino de Dios ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús Hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre Así también nosotros andemos en vida nueva Porque si fuimos plantados juntamente con Él En la semejanza de su muerte Así también lo seremos en la de su resurrección Sabiendo esto Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él Para que el cuerpo del pecado sea destruido A fin de que no sirvamos más al pecado Y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños No entraréis en el reino de los cielos Entonces le fueron presentados unos niños Para que pusiese las manos sobre ellos y orase Y los discípulos les reprendieron Pero Jesús dijo Dejad a los niños venir a mí Y no se lo impidáis Porque de los tales es el reino de los cielos Viéndolo Jesús se indignó y les dijo Dejad a los niños venir a mí Y no se lo impidáis Porque de los tales es el reino de Dios De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios Como un niño No entrará en él En cuanto a la pasada manera de vivir Despojaos del viejo hombre Que está viciado conforme a los deseos engañosos Y renovaos en el espíritu de vuestra mente Y vestíos del nuevo hombre Creado según Dios En la justicia y santidad de la verdad Por lo cual Desechando la mentira Hablad verdad cada uno con su prójimo Porque somos miembros los unos de los otros Airaos pero no pequéis No se ponga el sol sobre vuestro enojo Ni deis lugar al diablo El que hurtaba no hurte más Sino trabaje Haciendo con sus manos lo que es bueno Para que tenga que compartir con el que padece necesidad Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca Sino la que sea buena para la necesaria edificación A fin de dar gracia a los oyentes Y no contristeis al Espíritu Santo de Dios Con el cual fuisteis sellados para el día de la redención Y sacándolos les dijo Señores ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú y tu casa Y le hablaron la palabra del Señor a él Y a todos los que estaban en su casa Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche Les lavó las heridas Y enseguida se bautizó él con todos los suyos Y llevándolos a su casa Les puso la mesa Y se regocijó con toda su casa De haber creído a Dios Por tanto Id y haced discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden Todas las cosas que os he mandado Y he aquí Yo estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Amén Así que los que recibieron su palabra Fueron bautizados Y se añadieron aquel día Como tres mil personas Y perseveraban en la doctrina De los apóstoles En la comunión Unos con otros En el partimiento del pan Y en las oraciones Desead como niños recién nacidos La leche espiritual no adulterada Para que por ella crezcáis para salvación Si es que habéis gustado La benignidad del Señor Porque esto es mi sangre del nuevo pacto Que por muchos es derramada Para remisión de los pecados ¡Gracias! ¡Gracias! Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Amén. Amén.